Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al Pleno Ordinario hoy 26 de febrero. Antes de empezar, y así se lo he comunicado a los portavoces, se van a quedar sobre la mesa los puntos número 4 y el punto número 9, que asimismo se ha hecho llegar por parte del portavoz del Grupo Popular. Así que los puntos número 4 y número 9 se quedan sobre la mesa para el próximo Pleno Ordinario. Damos comienzo hasta anterior. Hasta del 22 de enero del 2014. ¿Alguna observación al acta que quieren hacer los grupos? Buenas tardes a todos y a todas. Es que hemos visto, leído el acta, dos cuestiones que no nos parecen. Una de ellas es en el punto séptimo, donde se hablaba de una moción presentada por el Grupo Socialista como tipo de diente nacional de la violencia de enero. Nosotros hicimos una locución y estuvimos hablando con referencia a un comentario de programas que habían existido anteriormente en cuanto a temas para la atención a mujeres y demás con este tipo de problemas, por violencia y demás. Y no ha quedado ninguna reseña en el Pleno. El sentido del voto está correcto, ¿verdad? El sentido del voto está correcto. Las intervenciones no se transcriben. No, no. Es que nosotros no queremos que se transcriba la intervención. Queremos que se haga referencia. Y es que no queda ninguna referencia. Ni se transcribe ni hay por qué hacer referencia. Solo tengo que recoger el sentido del voto y el acuerdo. ¿Alguna más? Sí, no estamos de acuerdo, por supuesto, con eso. Vale. Y una, y si es por cuestión de un voto, es que, por lo menos, tal y como nos ha llegado a nosotros, hablamos del punto 12, moción del Grupo de Izquierda Unida. Resulta que nosotros no aparecemos ahí. Cinco votos a favor del Grupo Municipal PP Izquierda Unida, cinco votos en contra del Grupo PSOE, una abstención también del Grupo Municipal Izquierda Unida. Puede ser, puede ser, puede ser, pero sí, porque como un pleno no ha movido la votación, y que ya no es la que se está, ¿de qué forma es la tuya? Eh, pues sí. ¿Quieres atención? Sí, pero... ¿Alguna otra observación? Buenas tardes. Viendo el acta del pleno del día 22 de enero, ¿cuál es nuestra indignación después de que usted dirigió a este portavoz que le habla? Una carta después del pleno diciendo, en la cual dice que usted suspendió el pleno. También ha salido reseña en varios medios de comunicación de que usted suspendió el pleno. Pues resulta que en el acta anterior no consta nada del tema de participación ciudadana. O sea, el pleno, tal cual, no se suspendió. Rogamos rectifique sus declaraciones. Bueno, el acta recoge, el acta del pleno recoge hasta que termine el pleno. Lo que no se recoge en el acta son las intervenciones del público asistente. Por eso no aparece y, por tanto, no voy a rectificar nada. Primer punto orden del día. Si no hay más observaciones al acta, comunicación y resolución. La número 5, concesión tarjeta de armas. La número 6, concesión licencia de apertura. La número 7, recursos de reposición. La número 8, concesión licencia de apertura. La 9, denegación asuntos propios. La 10, denegación asuntos propios. La 11, licencia de apertura. La 12, denegación asuntos propios. La 13, convocatoria de la Junta de Gobierno local. La 14, cambio de titularidad licencia de apertura. La 15, recurso contencioso administrativo. Y la 16, convocatoria de pleno ordinario. ¿Alguna observación? ¿Puente siguiente? Observamos que el punto número 15, que es un recurso contencioso administrativo, no aclara en base a qué está interpuesto este recurso contencioso del 2012. Y quisiéramos que nos aclarara en qué consiste el procedimiento abreviado 289-2012. Interpuesto por lo dice en la resolución Leticia García Domínguez contra este ayuntamiento, en la que interpone el recurso. Es un tema, creo, de responsabilidad patrimonial. Me aclaro la cuestión. Punto tercero. Propuesta de alcaldía. Recursos de inconstitucionalidad, ley de racionalización y sostenibilidad de administración local. Se propone al pleno iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones afectadas de la ley 27-2013, de 27 de diciembre de 2013, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, según lo señalado en los artículos 75-10 y siguientes de la ley orgánica 279-3 de octubre del Tribunal Constitucional. A tal efecto, solicitar dictamen del Consejo de Estado, conforme a la establección en el artículo 75-3 de la ley orgánica 279-3 de octubre del Tribunal Constitucional, por conducto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petición de la entidad local de mayor población, así como a otorgar a dicha entidad la delegación necesaria. Y facultar y encomendar al alcalde presidente para la realización de todos los trámites necesarios, para llevar los acuerdos primero y segundo y expresamente por el otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante como derecho se requiera, a favor de la procuradora, doña Virginia Aragón Segura, del Ilustre Colegio de Procuradoras de Madrid, para que en nombre y representación del Ayuntamiento, de forma solidaria e indistinta, interponga conflicto en defensa de la autonomía local contra la ley 27-2013, de racionalización y sostenibilidad de la administración local. El dictamen fue favorable con la abstención de los representantes de los grupos populares y de Izquierda Unida. Bien, tiene la palabra el portavoz del Partido Andalucista. Sí, bueno, visto el documento, nosotros vamos a modificar nuestro voto. Porque el procedimiento tasado en la ley orgánica del Tribunal Constitucional exige, previa a la formación del conflicto, solicitud de dictamen preceptivo y no vinculante al Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma y dentro del mes siguiente a la recepción del dictamen. Los municipios legítimos podrán plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional acreditando el cumplimiento de los requisitos en el artículo 75 de la Ley Orgánica de Tribunal Constitucional y alegando los fundamentos jurídicos en que se apoya. Por lo tanto, nosotros entendemos que no se ha hecho este dictamen preceptivo y no vinculante al Consejo. Por lo tanto, está claro que esto todavía no está preparado para poder ser tramitado. Con lo cual, pues bueno, vemos que ese fleco queda y habrá que susanarlo antes de poder hacer lo que se nos exige. Gracias. Por parte de la Unidad. Sí, buenas tardes. Nosotros simplemente mostrar nuestro apoyo a la propuesta. Entendemos que es una cuestión de defensa de la democracia a los niveles más elementales, en los niveles municipales, que por tanto nosotros no tenemos más que añadir que apoyamos la propuesta. Muchas gracias por parte del Partido Popular. ¿Su portavoz quiere tomar la palabra? Las Cortes Generales han aprobado una de las leyes más ambiciosas e innovadoras en el conjunto de las Administraciones Públicas, impulsada del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Se trata de una ley necesaria para garantizar y asegurar el correcto funcionamiento de la Administración Pública local y de sus instituciones, ayuntamientos, diputaciones, cabildos, instituciones forales, mancomunidades, entes comarcales, entidades locales menores, así como marcar la diferencia a través de la prestación de unos servicios públicos obtenibles y de calidad con independencia de la residencia del ciudadano. Por eso esta ley persigue como objetivo general en su implantación que hay una sola Administración para cada competencia, la eliminación de las duplicidades, no se gaste más de lo que se ingresa, se paguen poco tiempo a los proveedores de servicios, que los ayuntamientos tengan garantizada la financiación para los servicios que prestan. Es necesario recalcar que no se suprimen concejales en los ayuntamientos, como aquí se ha llegado a decir algunos meses atrás. Se racionaliza y homogeniza su sistema retributivo y de funcionamiento con transparencia, para que los ciudadanos sepan el número de dedicaciones exclusivas de sus representantes públicos, lo que cobran y qué equipos están a su disposición en sus labores de servicio público. No se intervienen los ayuntamientos ni desaparecen, otra barbaridad que se ha escuchado estos meses atrás en este Pleno. No se elimina la prestación de servicios sociales ni la educación ni los servicios sanitarios. Se produce un traspaso competencial a las comunidades autónomas con unos periodos transitorios claros y su financiación garantizada a través del nuevo sistema de financiación autonómico y local previsto para el año 2014. No se privatizan los servicios públicos. Es más, prevalece el derecho administrativo, la ley de contratos del sector público y el estatuto básico del empleado público, sobre otras fórmulas de gestión, por lo que se promueve la máxima transparencia y una gestión más eficiente. Por otro lado, sí que se promueve la máxima transparencia y justificación ante el Pleno de la correspondiente Corporación Municipal, en aras, a acreditar de manera autónoma cuál es la gestión que el Gobierno municipal entiende, demuestra e informa de manera pública que es más eficiente para sus ciudadanos. No se condena a las zonas rurales, porque no se quitan competencias en ningún municipio, sea del tamaño que sea. Al potenciar a las diputaciones, se asegura el mantenimiento de unos servicios obligatorios de calidad con independencia del lugar de residencia del ciudadano. Las medidas que refuerzan el valor de esta ley y las metas alcanzadas en su tramitación parlamentaria son la prioridad en la prestación de servicios obligatorios con independencia del lugar de residencia de los ciudadanos. Se garantiza el derecho a unos servicios mínimos municipales para el conjunto de España. La publicación del coste de los servicios. Todas las entidades locales calcularán antes del 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios. Todas las entidades locales comunicarán los costes efectivos de cada uno de los servicios al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su publicación. La transparencia y el conocimiento por parte del ciudadano del coste efectivo de los servicios que recibe. Es una medida básica que facilitará una información al ciudadano que podrá ser comparada en términos de gestión de su servicio y evaluación de sus representantes. Un modelo abierto y orientado a una Administración más eficiente, eficaz y participativa. La actualización de las competencias municipales y el ejercicio responsable de la autonomía local, dentro del obligado cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que exige la Constitución española. La asistencia de las diputaciones a los municipios, en particular en la prestación de servicios obligatorios cuando ésta sea necesaria. Se garantiza una doble cobertura territorial en la prestación de servicios. Sólo cuando se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de deuda o de regla de gasto se activará, a petición de los municipios afectados, la coordinación y la prestación de servicios obligatorios por las diputaciones y entes equivalentes, con el fin de garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos de todos los españoles. Y siempre con el consentimiento de los municipios de menos de 20.000 habitantes, la delegación de competencias que deberá ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual, con una cobertura del 100% del coste del servicio y su cobro garantizado. Se habilitan mecanismos para asegurar que lo pactado entre Administraciones se cumpla en tiempo y forma en un horizonte temporal de cinco años. Se garantiza la prestación de servicios al ciudadano y se materializa definitivamente el principio de la altad interinstitucional. La vinculación directa de la estabilidad presupuestaria con la celebración de convenios entre Administraciones que observarán la sostenibilidad de los servicios y la eliminación de duplicidades. Se garantiza la financiación de estos convenios y se establecen mecanismos para asegurar el cobro de las transferencias, cuando la Administración es obligada al pago incumpla. De esta manera, hay que insistir, por ser una de las grandes aportaciones de esta ley, se da por primera vez amparo legal y se respeta la altad institucional. Y es algo que, por desgracia, hemos sufrido por parte de la Junta durante mucho tiempo. Se prometen muchos servicios, pero se aporta muy poco dinero. Los convenios por los que el Estado, las comunidades autónomas o cualquier ente local deleguen el ejercicio de competencia a los municipios deberán ser aceptados expresamente por esto. Y habrán de suponer una mejora en la eficacia de la gestión pública. El redimensionamiento del sector público local, para evitar situaciones de opacidad y falta de fiscalización en la gestión de las empresas públicas locales. Entidades dependientes, consórcios y mancomunidades, entidades locales menores, fundaciones y organismos dependientes, bajo los requisitos de transparencia y la información e integración de estructura a la Administración. Se habilita la ampliación de plazos, 31 de diciembre de 2015, para que aquellas entidades que presten servicios básicos al ciudadano acomoden sus ingresos y sus gastos. Además, se permite la realización de aportaciones patrimoniales u operaciones análogas a estructuras deficitarias, siempre y cuando, de manera consolidada la Administración titular en el ejercicio anterior, cumpla los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda y periodo medio de pago a proveedores. No se superen en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad. Un sistema retributivo homogéneo para los miembros de las corporaciones locales, los funcionarios y los directivos del sector público local. Gracias a la tramitación parlamentaria, se ha fusionado en un mismo tramo la retribución a los municipios con población comprendida entre 1.001 y 5.000 habitantes y su aplicación a partir del 30 de junio de 2015 para aquellas entidades locales que cumplan con el mandato constitucional de no gastar más de lo que se ingresa, que no supere los límites de deuda y que paguen a sus proveedores en tipo y forma. La limitación de personal eventual y cargos públicos con dedicación exclusiva. En la tramitación parlamentaria se ha ampliado la moratoria hasta el 30 de junio de 2015, para la aplicación de las medidas contenidas sobre la limitación de personal eventual y cargos públicos con dedicación exclusiva, condicionado al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deudo y pago a proveedores. Mantenimiento de la personalidad jurídica de las entidades locales menores, existentes en el momento de la entrada en vigor de la ley y su consideración como entidad local. Y gracias a la tramitación parlamentaria, se ha conseguido que no se disuelvan automáticamente aquellas que a 31 de diciembre de 2014 cumplan las tres reglas de estabilidad, deuda y morosidad dentro del plan económico financiero de su municipio. Además, se amplía el plazo de presentación de sus cuentas desde la entrada en vigor de la ley a 31 de diciembre de 2014. El fortalecimiento de la función interventora municipal y del control interno. Una diferenciación necesaria al servicio del ciudadano para asegurar el equilibrio entre la responsabilidad política y la profesionalización de la Administración. Con estas medidas, el Gobierno central cumple con los compromisos adquiridos en su agenda reformista y con la necesidad de superar definitivamente la situación de crisis heredada. Por ello, esta reforma no solo mejora la calidad de la gestión en la Administración local, sino que se potencian los servicios que presta, en beneficio de los verdaderos protagonistas de esta ley, los ciudadanos. Para el Partido Popular es importante resaltar cómo, a pesar de las dificultades, la mayoría de los alcaldes han conseguido cumplir con los criterios de estabilidad, reducir el déficit en sus cuentas públicas y alcanzar incluso el superávit, siendo ahora mismo la única Administración que en su conjunto ha abandonado los números rojos. Bueno, desgraciadamente en este pueblo, durante varias legislaturas hemos estado sufriendo una pésima gestión que, por desgracia, los nervenses de las futuras generaciones van a pagar durante muchos años. Gracias. Bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias. Buenas tardes. Queremos decir que esta propuesta del alcalde del Pleno de hoy forma parte de un esfuerzo conjunto del Partido Socialista y de la mayoría de los partidos de la oposición con representación parlamentaria que han acordado sumar sus fuerzas en los ayuntamientos para hacer algo que nunca se ha conseguido hacer antes en España y por algo será, y que consiste en que los ayuntamientos acudan al Tribunal Constitucional para pedirle que paralice y anule una ley, concretamente la Ley de Reforma de la Administración Local, que el Gobierno del PP ha aprobado a golpe de mayoría absoluta en contra de todos los de fuera de su partido e incluso de algunos de los que están dentro de él, planteando un conflicto en defensa de la autonomía local. Por el siguiente motivo, porque la ley aprobada por el Partido Popular lesiona la autonomía local que la Constitución garantiza. No es la primera vez que se recurre una ley al Tribunal Constitucional, pero sí será la primera vez, y por algo será, vuelvo a repetir, que lo hagan conjuntamente más de 3.500 ayuntamientos de toda España, que representan a más de 15 millones de ciudadanos, lo cual supera las exigencias de la ley. Los motivos del conflicto en defensa de la autonomía local se pueden resumir de la siguiente forma. Primero, porque esta ley quita competencia a los ayuntamientos, vulnerando con ello la garantía constitucional de la autonomía local reconocida en los artículos 137 y 140 de la Constitución. Por un lado, la aplicación de esta ley puede llegar a desapoderar a los municipios, especialmente a los menores de 20.000 habitantes, de la prestación por sí mismos de determinados servicios mínimos o obligatorios. De esta forma, el paquete fundamental de los servicios actualmente prestados por los ayuntamientos pasarán a manos privadas por el conducto de las diputaciones, para conseguir un foco de negocio donde antes existía un elemento de calidad y de servicio público. En segundo lugar, la ley del Partido Popular establece mecanismos de tutela, condicionantes y controles de oportunidad por parte de otras Administraciones, la provincial, autonómica y estatal, que sitúan a estas entidades locales en una posición de subordonización y dependencia jerárquica. Por ejemplo, el Gobierno se reserva de limitar las directrices de actuación del personal de intervención e incluso les obliga a que reporten anualmente el resultado de su trabajo al Ministerio de Hacienda. Esta obligación de remisión a una Administración diferente a aquella en la que este personal se incardina lesiona gravemente la autonomía local. Respecto al objetivo de la estabilidad presupuestaria, la nueva ley no sólo contempla que es la Administración central quien impone a los ayuntamientos la obligación de cumplirlo, sino que también puede determinar las medidas que deben aplicarse para conseguirlo, lo cual es una invasión en todas reglas de la autonomía de cada entidad local para optar por las medidas que considere más oportunas. La ley establece también que las diputaciones se quedarán con la capacidad de decidir y prestar o no, directa o indirectamente, los servicios públicos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, salvo que estos demuestren que pueden hacerlo a un coste menor que el que establece la propia diputación. Y en tercer lugar, la ley del Partido Popular vulnera el principio democrático en el ámbito local, al establecer que cuando el Pleno de la Corporación local no alcance en una primera votación la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos como la aprobación de los presupuestos, planes económicos financieros, planes de saneamiento o entrada en mecanismos extraordinarios de financiación, la Junta de Gobierno local tendrá competencia para aprobarlos. Se quiere hurtar así a la oposición, el conocimiento, el control y la votación sobre temas de vital importancia para los ayuntamientos. Y esta es una medida radicalmente y constitucional que con ella sola sería suficiente para echar esta ley atrás. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra intervención con la mayor propiedad posible? Si no, considero debatido con suficiencia y, por tanto, un minuto. Vamos a ver. Mayoría absoluta tuvo Felipe González, tuvo Zapatero y nos ha fastidiado bien. Estamos pagando las consecuencias de la nefasta gestión de tantos años de ese ido socialismo. Bueno, usted dice que es inconstitucional ocultar datos a la oposición, pues porque el alcalde ha retirado el punto 4 del orden del día. Si no, aquí sí que hay ocultación de datos. Dos millones y medio. Gracias. Bien, considero, por tanto, debatido suficientemente y nos sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Por tanto, se considera aprobada por mayor absoluta con los votos a favor de los grupos municipales del Partido Socialista y de Izquierda Unida, la abstención del Partido Andalucista y los votos en contra del Partido Popular. Punto siguiente. Propuesta del área de bienestar social sobre adhesión al programa sello de reconocimiento ciudad amiga de la infancia. Se proponen los siguientes acuerdos. Solicitar a UNICEF iniciar los trámites para la obtención del sello del reconocimiento ciudad amiga de la infancia y que UNICEF España preste su apoyo y colaboración para el desarrollo, la mejora continua y la innovación de las políticas de infancia y adolescencia en nuestra localidad. El dictamen de la Comisión Informativa fue favorable por unanimidad. Tiene la palabra la teniente alcalde de delegado del área de Servicios Sociales. Gracias. 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 Se nos reconozca es importante porque realmente nos involucramos en su desarrollo en nuestro municipio y creo que es una posibilidad de dar nombre e impulsar a Nerva. Muchas gracias. Si alguien de todas maneras quiere que le dé más detalles me lo pregunta aquí en el plenario que tengo datos suficientes. ¿Estos grupos políticos quiere tomar la palabra por parte del Partido Andalucista, por parte de Izquierda Unida? Sí, solamente un apunte. Nosotros vamos a apoyar la propuesta, pero esperemos que los programas no se queden en aquello de prohibir a los niños jugar en el paseo. Que es difícil decirse en un municipio amigo de la infancia cuando se le prohíbe a los niños jugar en una determinada zona del pueblo. O sea, repensemos esta medida entonces si vamos a acceder a este programa. La primera vez, señora concejala, que hablaba usted una historia que parte desde 2001 con un gobierno del Partido Popular. La primera vez que le escuchamos reconocer que un gobierno del Partido Popular ha hecho algo bueno por España y por los niños. Gracias. Considerando debatido con suficiencia, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Consideramos, por tanto, aprobado por unanimidad. Punto siguiente. Propuesta del área de participación ciudadana sobre adhesión al FANSI. Punto siguiente. Acuerdo. Adhesión del Ayuntamiento de Nerva al Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional. Facultar a doña María Dolores Vallester Ferrer, concejala delegada del área de participación, para representar a esta corporación municipal en cuantos actos y órganos del FANSI sea necesario. Aceptar la condición de aportar la cantidad de 500 euros al programa de trabajo anual del FANSI dentro de los tres primeros meses del año y el compromiso de apoyar acciones que esta entidad proponga. Y dar cuenta a este ayuntamiento, el FANSI se compromete a dar cuenta a este ayuntamiento de todas las actividades que se realicen. El dictamen de la Comisión Informativa fue favorable con la abstención de los grupos municipales del PP, Izquierda Unida y el Partido Andaluz Cinta. Tiene la palabra para el Teniente Arcadero y delegado del área de participación ciudadana. Bueno, primero quisiera un poco explicar todo el tema, porque igual con la propuesta no queda clara. Entonces, primero que nada, quisiera explicar qué es el FANSI. Es una entidad sin ánimo de lucro, nacida en el año 2000 y lo que pretenden es trabajar por la cooperación internacional para el desarrollo humano y local. Propicia el intercambio de experiencias entre Andalucía y otros puntos de la geografía mundial, así como también con la propia comunidad andaluza. La finalidad es promover un mundo más justo desde la cooperación de los gobiernos locales y la solidaridad andaluza mediante procesos de coordinación, participación y articulación en red. Una vez explicado esto, pues quisiera también ya matizar el por qué proponemos la adhesión al Fondo Andaluz de Municipios para Solidaridad Internacional. Llegó al ayuntamiento una carta desde Diputación explicando el programa, que consiste en un proyecto llamado África con otros ojos. Está financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo y también con la asociación llamada Altarab. Se trata de un ciclo de Cineforum que va a recorrer las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba en torno a tres temáticas. Una que es la equidad de género, otra los objetivos de desarrollo del milenio y por último Ánima África y se trata de unos audiovisuales. El hecho de acogernos a este proyecto supone que se realizan sesiones de cine y luego hay un debate sobre estas sesiones de cine y sería una duración estimada de tres horas. Se propone programar estas proyecciones entre los meses de febrero y junio para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución de este proyecto y se pretende que todos nuestros adolescentes de este municipio y toda la población en general sea solidaria y conozca todo este tipo de programas a favor de las necesidades que existen de fronteras para afuera. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿El resto de grupos políticos o parte del Partido Andalucista? Sí, bueno. Es que a nosotros en principio nos lleva mucho la atención lo de entidad sin ánimo de lucro. Francamente, una entidad sin ánimo de lucro y a este ayuntamiento le va a costar 500 euros porque nos van a presentar las calamidades que hay fuera de nuestras fronteras. Quizás habría que hacer una reflexión y mirar también las que tenemos dentro de nuestras fronteras. Y esas son gratis. Esas nos vienen gratis. Yo creo que no estamos ahora mismo en circunstancias ni en condiciones precisamente de que… de soltar un duro en ningún fondo andaluz. Fondo andaluz. No es una asociación que se dedica a hacer algo, sino que estamos hablando de un fondo, generar un fondo. Miren ustedes, yo creo que ahora mismo no está el patio precisamente para este tipo de cuestiones. Lo más sensato es que si esos 500 euros hay que revertirlo en algo, vamos a revertirlo en alguien o en algo que nos pueda hacer falta en nuestro pueblo, que creo que es bien que nos hace falta. Y vamos a ocuparnos de esto cuando tengamos una economía tan saneada y tan bollante que este ayuntamiento se pueda permitir el lujo no de 500, sino de 5.000 euros, para quien sea. Pero eso significará que no solo el ayuntamiento, sino las arcas y la calidad de vida que podemos tener en nuestro pueblo admiten y dejan que podamos colaborar plenamente, no solamente con lo que plantea este fondo, con lo que plantea esta entidad, sino con cualquier otra persona, con cualquier otra cuestión que pueda necesitar. Vamos a mirar por una vez, vamos a intentar un poco mirar hacia adentro y cuando verdaderamente estemos saneados y estemos en condiciones, pues vamos a dar lo que podamos. Pero ahora mismo yo creo que no estamos en circunstancias de poder, de deber siquiera de plantearnos esta cuestión, tal y como ahora mismo vemos nosotros las cuestiones económicas, tanto del ayuntamiento, como del pueblo, como de la zona. Muchas gracias. Por parte de izquierda, ¿quiere tomar la palabra a su portavoz? Sí, nosotros sí vamos a apoyar la propuesta. Nosotros no creemos que entrar en un fondo andaluz de municipios que pretende un ejercicio de solidaridad sea un lujo, sino que es un ejercicio de solidaridad. La solidaridad no es un lujo, sino que es otra cosa. Entonces nosotros entendemos que una adhesión de un municipio a esto, precisamente en estos momentos, en los que la cosa está tan mala, no solamente para este municipio, sino para todo el país y probablemente para la mayor parte del planeta, pues hay que apoyarla. Entonces nosotros no tenemos ningún tipo de problema en votar a favor. ¿En la parte del Partido Popular? Pues en la línea de lo que ha dicho el portavoz del Partido Andalucista, y como algunas veces he hecho mención en este pleno también, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuándo se van a acordar de este pueblo? Porque sí, se nos pide solidaridad de cara a los límites, sobrepasar los límites de nuestro término municipal, pero de Nerva, por desgracia, cada vez se acuerdan menos. Estos 500 euros, egoístamente prefiero que se queden en Nerva en la situación de crisis que estamos atravesando y que se gasten en nuestro pueblo. Bastante colaboran ya, y ojalá fuera mucho más el Gobierno Central y la Junta de Andalucía en cooperación internacional, ojalá se pudiera hacer mucho más, pero yo creo que son los organismos que tienen que realizar esa aportación. Gobierno Central y la Junta de Andalucía. Nerva está muy limitado económicamente, está muy limitado para pedirle que colabore con 500 euros y que se gaste ese dinero, hasta cierto punto, no en este pueblo. Yo prefiero que ese dinero se quede en Nerva. Y vuelvo a repetir, no quiero pecar de egoísmo, prefiero que los 500 euros se gasten en las familias necesitadas de este pueblo. Si algún día se pudiera y las arcas estuvieran saneadas, no habría ningún problema. Pero la situación económica que estamos atravesando, yo creo que no nos podemos permitir ese lujo. Porque con esos 500 euros se compra mucha comida para personas necesitadas de este pueblo. Mucha. Y yo creo que son, ahora mismo, son las personas de las que nos tenemos que ocupar principalmente. Gracias. Bien. Tiene la palabra la concejala. Bueno, quisiera decir que este municipio sí tiene en cuenta las necesidades de los nervenses. Y quiero remitir a datos concretos, como son el decreto de exclusión social de los meses de verano, en el que se garantizaba la alimentación de los niños menores del colegio. También quiero decir que se hacen ayudas sociales que garantizan las necesidades básicas. También quiero decir que desde asuntos sociales se paga una gran cantidad de recibos de agua y de luz. También hay que decir que desde asuntos sociales hay programas para contratación, como el que ahora está haciéndose uno por medio de diputación. Así que desde aquí de Nerva sí nos preocupamos, y desde este grupo municipal, de los nervenses que lo necesitan. Pero por otro lado me llama mucho la atención, si voy mirando hacia atrás, cuando ustedes presentan, en los meses de verano, cuando nos visitan los niños saharaui, la necesidad de ayudar a estos niños. Ah, y ahora no. Me llama enormemente la atención, la verdad. Ahora hablamos de lo mismo, de lo mismo, y siguen existiendo necesidades de los nervenses en verano y en invierno. Pero en verano sí, porque es muy bonito, y ahora no, porque claro, como no los vemos, entonces la verdad que muestro mi indignación hacia las palabras del portavoz del Partido Andalucista y del Partido Popular. Muchas gracias. Un minuto, señor Portavoz. Vamos a ver, ¿usted puede garantizar ahora, concejala, que no se necesite ese dinero en este ayuntamiento para la gente de aquí? ¿Lo puede usted garantizar? Creo que no. ¿Usted puede decir que no hay nadie que lo pueda necesitar? Creo que no. En cuanto al tema, el otro tema está bastante, usted va a ser vinculado con los compañeros del PP, pero bueno, una cosa es recibir en nuestro pueblo a alguien, y otra cosa es decirme a usted que nos vamos a gastar 500 euros en ver proyecciones de cine donde vamos a ver la problemática de fuera. Eso es lo que usted acaba de exponer aquí. O sea, bueno, si eso es lo que usted cree que hay que hacer, yo, bajo mi punto de vista y el punto de vista de la fuerza que represento, le digo que es que a nosotros ahora mismo, tal y como estamos, creo que no estamos en condiciones de eso. Y, por supuesto, ya le digo, no es de llamarse las manos a la cabeza, simplemente es decir, efectivamente no es necesario aquí, se están cubriendo, pero usted acaba de hacer un poquito de apología de todo lo que hace de los servicios sociales. Si a mí me parece muy bien, si a mí me parece muy bien, pero ¿es suficiente? ¿Estamos satisfechos? ¿La población, los que lo necesitan, ven sus necesidades cubiertas? Yo creo que no. Por lo tanto, si podemos arañar un duro para aquí, ahora es el momento, no solamente ahora, durante este momento. Por lo tanto, no veo el sentido que usted nos diga que se quede usted asombrada. Yo creo que lo que estamos pidiendo simplemente es para aquí, solamente para aquí. Y no estamos diciendo ahora mismo que en momentos mejores se pueden hacer cualquier otro tipo de historia. Pero ahora mismo no estamos en condiciones. Gracias. ¿Me decirás de ninguna otra intervención? Sí. ¿Con lo más doble verdad posible, señor concejala? Le vuelvo a repetir, señora concejala, yo prefiero que los 500 euros se queden en Nerva y se gasten en las familias necesitadas de Nerva. Respecto a los niños a Arawi, recibimos a niños en verano, tenemos claro dónde se gasta ese dinero, porque lo tenemos clarísimo, es una colaboración con los padres de acogida, y ojalá se pudiera hacer mucho más. Y al venir a este pueblo, yo creo que la ayuda está bien empleada, porque es evidente en qué se está gastando ese dinero. Yo aquí no lo veo tan claro, y perdona que se lo diga, yo aquí no lo veo tan claro. De los grupos municipales del Partido Andalucista y del Partido Popular. Punto número 7. Moción del Grupo Municipal del Partido Socialista contra la reforma de la ley orgánica de la salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Leo la parte dispositiva de la moción o la va a explicar completa? La leo como tú quieras. Leo los acuerdos, ¿no? Primero, afirmar que las leyes deben garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como las condiciones de la interrupción voluntaria, legal y segura del embarazo, que reconoce nuestra vigente legislación de acuerdo con los instrumentos internacionales y resoluciones de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, Consejos de Europa y otras organizaciones. Declarar que la salud sexual y reproductiva debe ser asegurada por los distintos poderes públicos con equidad en el acceso a las prestaciones, en desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales, para así poder contar con una política pública integral y preventiva de salud sexual y reproductiva. Considerar que debe mantenerse una legislación de plazos combinada con determinados supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con las recomendaciones expertas y la aplicación al derecho comparado que asegure a las mujeres la adopción de una decisión libre e informada en un periodo concreto de la gestación, ejerciendo la autodeterminación consciente sin interferencia de terceros, como ha recogido la jurisprudencia del Constitucional. Rechazar la revisión de la vigente legislación en España sobre salud sexual y reproductiva y sobre el ejercicio libre y responsable de la interrupción voluntaria del embarazo anunciada por el Gobierno. Instar al Gobierno a descartar la reforma anunciada y a prescindir de cualquier iniciativa que debilite la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, así como a garantizar el acceso a la interrupción voluntaria en condiciones que aseguren la protección y eficacia de los derechos de cualquier mujer que solicite la mencionada intervención en el Sistema Nacional de Salud y, en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación. El dictamen fue favorable con la abstención del Partido Popular y de Izquierda Unida. Tiene la palabra la teniente alcalde, delegada de la área de Servicios Sociales. Bueno, el hecho de traer al plenario esta moción es para mostrar el rechazo a un proyecto ley totalmente restrictivo. Con este proyecto volvemos 30 años atrás y está claro que todas las mujeres perdemos nuestra autonomía para decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida. Se suprime el derecho al aborto tal como estaba en la Ley de Plazos de 2010 aprobada por el Gobierno Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Este proyecto de ley no es justo para las mujeres ni para la sociedad. Se rechaza una ley impulsada por el Gobierno Socialista en el 2010 que funciona, respeta a las mujeres, no distingue entre pobres y ricas, es una ley preventiva y de la que están conformes la mayor parte de las mujeres. Sin embargo, con la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, se muestran contrarios a los grupos del Parlamento Europeo y el propio Partido Popular Europeo. Quiero decir con esto que nadie está de acuerdo. Nadie. Ni en el propio Parlamento Europeo. Nadie. Así que desde aquí el Partido Socialista muestra su rechazo y yo como mujer personalmente mi indignación hacia, una vez más, una reforma del Partido Popular. Está claro que el Partido Popular tiene la mayoría parlamentaria para aprobar las reformas que desee, pero está claro que también que tiene el compromiso social y democrático de gobernar para la mayoría. Y esta ley no agrada a las mujeres. Muchas gracias. Por parte del Partido Andalucista. Bueno, sí, ya dijimos que nosotros vamos a apoyar esta iniciativa del Partido Socialista, pero que nuevamente volvemos a entrar en temas que escapan a nuestra… Yo no sé ya cómo llamarlo. Pero vamos, es que nosotros aquí podemos hacer más bien poco. Mostrar nuestra conformidad o no me parece muy bien, pero yo creo que esto donde hay que pelearlo no es aquí. Donde hay que pelearlo precisamente es donde se fraguan las leyes. Y las leyes no las fraguamos aquí. Las leyes se fraguan en el Gobierno central. Pues no tendrán que pelearlo ustedes, señores socialistas, que para eso están ahí. No, es que lo que no entiendo yo es que, día tras día, y bien o bien del PP, o bien de vosotros, del Partido Socialista, pues cada vez viene la típica emoción, la típica historia que viene desde arriba para que veamos aquí. Miren ustedes, efectivamente estamos hablando de una cuestión de ley, estamos hablando de los recortes de los derechos de la mujer. Me parece muy bien, pero es que podremos estar más a favor o en contra. Evidentemente, nunca en contra de un recorte que vamos a tragar por algo así. Pero que siempre nos traemos a los plenarios, muchas veces vemos en esta casa cuestiones de este tipo. No es aquí, creo que no es el foro, no es el foro donde hay que hacer estas cuestiones. Estas cuestiones hay que hacerlas en otro sitio. Muchas gracias. Por parte del portavoz de Izquierda Olida. Sí, gracias. Nosotros vamos a apoyar la moción. El motivo de nuestra abstención en la Comisión Informativa es que dudamos si impulsara algún cambio de texto, pero era complicado por cuestiones de tiempo. En fin, no lo hicimos. La vamos a apoyar, aun cuando realmente lo que la moción pretende es simplemente frenar la reforma que desde el Gobierno Central se está proponiendo. Nosotros siempre hemos mantenido que había que avanzar en la ley de salud sexual y reproductiva, que había que avanzar, pero claro, para avanzar hay que no retroceder. Por lo tanto, no podemos dejar de apoyar un esfuerzo para al menos no retroceder y avanzar cuando se pueda. Por lo tanto, pues lo dicho, nosotros sí vamos a apoyar esta moción. Muchas gracias por parte del Partido Popular. Quiero tomar para nuestro portavoz. Sí. Nosotros vamos a votar en contra porque una vez más se pone de manifiesto en este Pleno una nueva moción recibida desde Huelva y que sumisamente y con mucha obediencia se lleva al Pleno de este Ayuntamiento como no puede ser de otra forma. Y es una lástima. Es una lástima como ya he dicho tantas y tantas veces. Porque es que al final, por desgracia, demostramos una vez más que nos debemos nos debemos a los intereses políticos del partido de turno en Huelva. Esta es una muestra más. Esta es una muestra más. Es curioso como en estos meses que a Rubalcaba se le llena la boca hablando de aborto. Ahora precisamente y cuando el Congreso ya ha rechazado el intento del PSOE de tumbar la reforma pues es curioso como ahora en la revista del Partido Socialista de Nerva también se sigue hablando del mismo tema. Del mismo. Y es curioso. Es curioso como seguimos la consigna la consigna de Madrid y la consigna de Huelva. Pero lo que más me llama la atención es que hay personas que supuestamente decían antes que eran independientes y que ahora obedecen a rajatabla la consigna de Rubalcaba y la consigna de Mario Jiménez. A rajatabla. Perdonen que se lo diga pero así nos luce el pelo. Gracias. ¿Se habla de Servicios Sociales que toma la palabra? Bueno, en primer lugar quisiera decir que esto es una moción pero yo soy una mujer y como mujer tengo derecho a hablar y opinar y creo que hablo en nombre de muchísimas mujeres no solamente de España sino Nervenses muchísimas. Entonces, creo que aquí no tiene importancia que la moción sea una moción tipo sino el contenido de la moción y el tema a tratar en este plenario. Ese es el tema porque como usted verá yo a la hora de defender esta moción no la he leído no la he leído porque como mujer tengo mi propia autonomía y mis creencias sobre este tema no como el Partido Popular que aquí lo que encierra es una creencia y lo que hace es ensalzar el conservadurismo. Eso por un lado y ya que usted pone en pie que si esto es una moción tipo por lo menos nosotros ponemos que es de la agrupación de Nerva no como ustedes que han presentado aquí en este plenario con el logotipo de puntombría se lo recuerdo pero es que eso es lo de menos lo importante es el contenido de la moción y la defensa del mismo. Muchas gracias. Bien, considerando debatida con suficiencia pasamos a la votación. Señor alcalde me gustaría tener tu una réplica. Señora concejala yo considero muy grave que usted no se haya leído la moción lo considero muy grave y segundo enséñeme yo le reto a que me enseñe cuál es la moción que presenta el Partido Popular de Nerva con el logotipo de puntombría le reto a que me la enseñe. Gracias. En sometemos el asunto a votación votos a favor de la moción del Partido Socialista abstenciones votos en contra se aprueba la moción con los votos favorables de los grupos del Partido Socialista Partido Andalucista e Izquierda Unida y los votos en contra de los concejales del Partido del Partido Popular Punto número 8 Moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre mejora infraestructura viaria La parte dispositiva de la moción fue negociada en la Comisión Informativa y quedó del siguiente tema dice instar al equipo de gobierno a que de manera prioritaria incluya el arreglo y adecentamiento de las calles Sánchez Mora Luca de Tena Cardenal Cisneros Higuerita final de la calle Cije y Echegaray en eventuales planes de inversión que pudieron realizarse en el municipio por otras administraciones El dictamen fue favorable con la abstención de Izquierda Unida y del Partido Socialista Tiene la palabra el portador del Partido Popular Este es el aspecto que presenta la calle Lucas de Tena Este es el aspecto que presenta la calle Lucas de Tena Una calle que supuestamente hace muchos años ya se iba a arreglar en este pueblo pero la obra comenzó en su día pero se quedó tal y como la estamos viendo Aquí tenemos la calle Cardenal Cisneros Otra de las calles que se encuentran sin pavimentar en Nerva y estamos en el año 2014 Estamos en el año 2014 Seguimos Aquí tenemos la calle La Higuerita junto a Las Combreras Otra calle que tampoco ha visto el pavimento Aquí tenemos parte de la calle Acije Una de las calles más importantes de este pueblo Pues este es el aspecto que presenta el final de la calle Acije Aquí tenemos la calle Chegaray Esta por lo menos comparada con las otras esta por lo menos está empedrada De todas formas el Estado tampoco es el más correcto Y por último Y esta es la que más llama la atención La calle Sánchez Mora Sí Es una calle Aunque parezca un huerto Es una calle Una calle de nuestro pueblo Y una calle donde Una calle que existe desde hace muchísimos años Muchísimos años Muchísimos vecinos de este pueblo la conocen Y sobre todo los vecinos de la Fuente Tomé No estamos hablando de una calle que haya surgido hace algunas décadas Es una calle histórica de este pueblo Y sin embargo Este es el aspecto que presenta Yo creo que de una vez por todas los vecinos de Nerva vivan donde vivan tienen que ser iguales Vivan donde vivan Y hay que darles el mismo trato Y lo que no podemos es consentir que como ya he dicho antes en el año en que nos encontramos todavía haya calles en Nerva que presenten este aspecto Es una verdadera lástima Por lo tanto ruego a este plenario que una vez que se ha modificado la moción con la idea de que no hubiera con la idea de que todos los grupos pudieran apoyarla con ese objetivo hemos modificado la moción espero contar con el apoyo de todos los grupos políticos para que en el momento que se pueda en el momento que se pueda estas calles sean pavimentadas y arregladas Gracias Por parte de Partido de Naciste quería tomar la palabra Sí, bueno gráficamente a cada vez puesta las circunstancias de esas calles nosotros queríamos hacer ahí con algo más no solamente esas calles no solamente esas calles evidentemente estamos padeciendo estamos padeciendo bueno la dejadez de muchísimas de muchísimas calles muchísimas calles bien sea por lógicamente falta de inversión falta de fondo falta de lo que quiera pero hay calles que que claman al cielo hay no solamente esas calles de uso de uso muy frecuente que ahora mismo están viendo se están viendo ya gravemente afectadas evidentemente estamos hablando de que me parece a mí que los últimos siete o ocho años pocas muy pocas estructuras muy poco en el tema de suelo muy poco se han dado en nuestro pueblo más bien todo lo contrario se ha deteriorado con mucha más rapidez y quizás ha sido porque se han hecho cosas puntuales que después han dejado pues más secuelas que beneficio eso es lo que hoy nos encontramos y que cada vez son más evidentemente en algún momento tendrá que llegar el parón pero claro si todo es como muchas veces en este plenario se ha escuchado que tal plan son ciento cuantos mil no sé cuántos euros otro plan no sé cuántos mil euros pero habrá que ir acometiendo algunos algunas cositas habrá que ir haciendo porque es que algún día ya es que ni en bicicleta vamos a después de dar una vuelta por el pueblo porque es que me parece a mí que va a ser casi imposible gracias por parte del partido de izquierda perdón si nosotros estamos estamos de acuerdo estamos de acuerdo también en que no debemos de circunscribir no solamente a las calles que dice la moción que hay muchas más zonas y bueno con la modificación no tenemos ningún tipo de problema en apoyar la moción sí que sí que decir que cuando lleguen esos planes en cada momento nosotros nosotros sí insistiremos en que esos planes se elaboren de forma que además sirvan para generar el empleo en los colectivos más desfavorecidos nosotros cuando llegue ese momento lo insistiremos como la moción no aparece tampoco nos vamos a entrar en discutirlo pero creemos que deben de ir por ahí un poco las cosas por lo demás las vamos a apoyar bien tiene la palabra el teniente alcalde delegado de la hora del urbano sí muchas gracias vamos a ver la comisión informativa de ayer pusimos dimos algunos datos en relación con la moción que presenta el portavoz del partido popular que como no bien ha dicho él no se modifica el literal de la moción que se presentó en su día para conseguir el consenso de los grupos sino porque la moción en su parte expositiva argumentaba o se apoyaba en unas cuestiones que incluso no estaban ni conformes a la ley pero a la ley que estableció no hace mucho tiempo el propio gobierno de la nación y me refiero a la ley de dudamiento como usted sabe el ayuntamiento no puede acometer inversión de ningún tipo porque estamos limitados por el propio gobierno central en base a la ley que sacó entonces eso nos llevó a que usted modificara la moción que presentó y la que se plantea ahora mismo que fue efectivamente consensuada y acordada a la comisión informativa evidentemente nosotros nos mostramos conformes y vamos a apoyar la moción en su nuevo tenor literal en cuanto a las calles que usted refiere las seis calles que usted refiere evidentemente como usted comprenderá en el departamento de obra existe una programación y un plan de prioridades entre las que se incluye esa y se lo dije ayer son calles que están contempladas pero evidentemente teniendo en cuenta que por parte del propio arquitecto técnico municipal se le pidió una estimación económica porque para saber los datos concretos de lo que nos iba a costar la urbanización de cada calle se necesitan los proyectos y no los tenemos a día de hoy se hizo una estimación económica por parte del técnico municipal y las seis calles que usted refiere y que considera que deben arreglarse que por supuesto yo estoy conforme en ese sentido con usted superan los 700.000 euros como usted comprenderá a estas alturas ni el ayuntamiento ni puede por ley invertir dinero en arreglar las calles ni tiene recursos para abordarlos yo le invito a usted que si tiene posibilidad de que el gobierno de la nación no establezca líneas de apoyo donde nosotros poder agarrarnos y poder solicitar ayuda de poder hacerlo por lo demás le digo que no tenemos inconveniente en que estas calles se incorporen como prioridades porque de hecho ya están contempladas se lo dije ayer en la redacción en el documento del plan general de la nación urbana ya se contempla estas calles y otras muchas prioridades que desgraciadamente existen en este pueblo pero que también desgraciadamente en la actualidad y como usted bien sabe el ayuntamiento no está en disposición de abordarla en cuanto a la posibilidad de acogernos a los planes o las líneas de ayuda que se establezcan por las distintas administraciones que no le hay que postular a menor duda que el ayuntamiento no se deja escapar permítame la expresión no se deja escapar ni una pero esas ayudas fundamentalmente las que están saliendo como bien ha dicho el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida van más enfocadas a la creación de empleo y nosotros ahora mismo en las líneas que estamos entrando de ayuda van todas en acometer actuaciones de cara a la mejora de los parques de los jardines y la limpieza viaria porque con eso lo que estamos dando la oportunidad a la contratación de personal no cualificado personal que no requiere una titulación y desgraciadamente esa es la parte que más se necesita en este pueblo muchas gracias entendemos y entiendo por la intervención del resto de grupos políticos que se aprueba la moción por unanimidad pasamos al apartado robo de preguntas robo por parte del partido andalucista robo parte de Izquierda Unida por parte de Izquierda Unida